Johnny tiene que explicar cosas que a veces son difíciles. Bueno, a ver, ¿por qué los venezolanos consiguen trabajo y los argentinos no? No lo pregunto yo, lo pregunta Miguel Ángel Pichetto. Suena fea la pregunta, ¿no? Un poco fuerte. Mirá cómo se lo preguntó radialmente. ¿Cómo puede ser que gente que viene del extranjero, vamos a poner el ejemplo claro de los venezolanos que han venido al país. 400.000 ingresaron en el último año. No conocían ni las calles de Buenos Aires, ni el largo porteño, ni nada. Y están todos trabajando en servicios, en economía, petería, gimnasio, estaciones de servicio. Acá hay algo que no está, digamos... La música no está tocando bien acá. Porque la demanda es incontenible sobre la Argentina. Todo es acceso libre. Bueno, ahí está Pichetto que claramente está buscando un voto, ¿no? Lo están mandando a buscar el voto más conservador. Sí, un tipo de voto, un voto más de centro-derecha. Ahora, ¿es verdad lo que dice Pichetto o no? Los números no están bien, él dijo 400.000. No son 400.000, son 170.000 los que entraron en los últimos cinco años en Argentina. Pero no importa, vamos al concepto. Es menos de la mitad de lo que dijo. Hay 170.000 venezolanos viviendo en la Argentina. Pero vamos al fondo de lo que dijo, no a los números. Es verdad, cualquiera que se mueva acá por Buenos Aires se va a dar cuenta que está repleto de mozos venezolanos, repartidores de Rappi y Globo, que son de Venezuela, choferes de Uber y Cabify, que son venezolanos, hasta enfermeros y médicos que son venezolanos, ¿cierto? Sí. Eso lo vemos todos. La pregunta es por qué. Hay una encuesta, hay un número que me interesa mostrarles, que muestra perfectamente cómo más de la mitad de los venezolanos que entraron en 2017, que fueron 27.000, están muy instruidos. Son graduados de terciario o universitario. Mirá, 4.100 ingenieros, 1.600 administradores de empresas, 1.143 técnicos, 856 abogados, 600 periodistas, 245 chefs, 250 arquitectos ven, la mitad de los que entraron en 2017 tienen título terciario o universitario. Es clase media que se fue, que se exilió de la dictadura venezolana y vinieron acá a la Argentina. Vos vas y preguntás, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué pasa con los jóvenes argentinos, que son más o menos el 20, 22% de desocupación, que no consiguen laburo? Y te dicen, número uno, no tienen secundario completo. Número dos, no tienen experiencia laboral previa. Número tres, no tienen capacitación, cursos de capacitación. Número cuatro, no tienen manejo de informática básica, Excel, Word, Internet. Tienen serias dificultades de cultura al trabajo. Vas al choque entre venezolanos de clase media exiliados con mucho hambre, hambre literalmente hablando, ganas de conseguir laburo, hacen cualquier cosa. ¿Sabés con qué podés equiparar esto? Con formación, además. Cuando en la crisis de la Argentina del 2001, muchos argentinos se iban a España, terminaban aceptando trabajos que acá no hacían esos argentinos instruidos. Iban a ser meseros, iban a manejar un taxi o un remis, iban a trabajar de lo que sea, la mayoría, instruidos, muchos... Clase media que había caído en escala. Que se iban de la Argentina porque encontraban a un país que no tenía oportunidades y se iban a trabajar en cosas en las que acá no hubiesen trabajado. Y esto pasa con los venezolanos en este momento. Yo digo que tenemos dos opciones. Uno, ponernos en una pose fascista y enojarnos con los venezolanos, es decir, basta de venezolano, como dicen algunos. O la opción más madura, para mí, que es decir, che, ¿por qué no podamos capacitar a nuestros desocupados, a nuestros pibes, a nosotros, para que después, si viene un extranjero, o lo que sea, bueno, haya una pelea menos desigual en la búsqueda del puesto de trabajo. Gracias, Johnny, querido.